¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Hoy quiero presentarte una solución en profundidad para las gavetas y es que si puedes y tienes espacio en tu cocina creo que esto puede ser muy interesante Quédate con esto, primera profundidad de las gavetas de la zona de cocción, 55 centímetros nuestra profundidad convencional si has visto alguno de nuestros vídeos en el canal de YouTube habrás visto decenas de veces que siempre presento el extra de profundidad que tienen los cuberteros pero hoy vamos a subir un nivel más y lo tengo aquí tan fácil para que lo veamos en ambos lados 55 centímetros y 65 centímetros fíjate ya a simple vista como se nota pero vamos a ser rigurosos y vamos a colocarles el metro coloco, engancho en la parte de atrás 55 centímetros esta ya es una buena profundidad pero vuelvo a decir, si puedes, si tienes espacio y ahora te voy a explicar diferentes soluciones engancho el metro, 65 centímetros 10 centímetros más de profundidad pero ojo, porque el mueble no crece 10 centímetros sino que se optimiza el espacio de la guía en el interior el mueble apenas gana 5 centímetros más de profundidad y por ejemplo, en este caso, es una solución perfecta porque queríamos girar con esta península y tener algo más de profundidad también es que hemos integrado la lavadora en la parte de atrás y necesitábamos mayor profundidad si en el frente de cocina tienes mucho espacio a lo ancho y poco a lo largo te interesa ganar ese espacio en la profundidad de los cajones se me ocurren un montón de soluciones donde puedes incorporar este tipo de gaveta y quiero que sepas que todavía nos queda una más superior que son 73 centímetros de profundidad oye, ¿te está gustando el entorno? ¿te está gustando esta cocina? quiero que sepas que la tienes grabada al centímetro en el canal de YouTube espero que hayas cogido muchas ideas yo soy Daniel Colino nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!